RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias. Hola, aquí saludando a todos y a todas. Mi nombre es Turco Fadul, soy integrante de Mortadela Slim, una banda de música popular de Catamarca. Invitamos a escuchar nuestro tema ambato dentro del ranking nacional de canciones. Dulce como el aroma del ambato, su piel me le da. Catamarqueña, te has llevado, mi alma, me has llevado. ¡Gracias por ver el video!